¿El por qué de esta decisión? Bueno, el sábado pasado me revisó un médico deportivo, me revisó el muslo derecho y bueno, ahí detectó que había un desgarro grado 2. Esa es la razón por la que Abraham Serrano decidió declinar la participación en la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó 2020. La lesión que padece y el riesgo de agravar el padecimiento con un esfuerzo como el que amerita el chirripó lo hicieron tomar la difícil decisión. En el momento que el doctor nos dijo eso, pues tomamos la decisión ya que es una lesión un poco complicada, digámoslo así, y peligrosa en el sentido que si se hacen muchos desarreglos o si se sigue entrenando, puede ser riesgosa que se convierta en un desgarro grado 3 y ahí sí. Y ahí sí estaríamos fuera hasta 6 meses, entonces lo primordial es la salud, recuperarnos bien. Por ahora el atleta de la zona de Los Santos se concentrará en su recuperación enfocado en regresar a las competencias en el menor tiempo posible. Esperamos, es estar de vuelta en el mes de marzo, posiblemente sean dos meses de estar fuera, entonces pues a tener paciencia, a recuperarnos bien, a seguir las indicaciones del fisioterapeuta al pie de la letra para estar al 100% y bueno, lastimosamente en esta ocasión nos vamos a perder la carrera al cerro chirripó, pero bueno, en este momento es la mejor decisión. En la edición 2019, Abraham Serrano terminó segundo en esta prueba de 34 kilómetros.